Con la presencia de al menos 50.000 personas, el candidato a la gubernatura de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, cerró campaña en la Plaza de la Victoria, en la capital, donde prometió a los poblanos que su prioridad será la atención de las demandas más sentidas de los ciudadanos. En compañía de J. Cole Polemsky, presidenta nacional de Morena, pidió a la ciudadanía que se sumen a esta nueva oportunidad de llevar a Puebla la Cuarta Transformación que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha iniciado y que la entidad poblana lo requiere. Además destacó que con el apoyo del poder legislativo buscará crear condiciones para que los órganos constitucionales sean autónomos y se garantice también que habrá tanto libertad como respeto para todos los partidos políticos. Barbosa Huerta resaltó que dotará de políticas de gobierno para que se desarrollen en las 21 regiones en las que se dividió el Estado en su plan de gobierno, esto con la intención de atender todos los rubros de prioridad. A las mujeres, a los hombres de todo el Estado, que decidieron acompañarnos este mediodía al cierre estatal de esta gran campaña por la gubernatura de la coalición Juntos Haremos Historia. Quiero decirles que esto es el esfuerzo de miles y miles de poblanas y poblanos que no hemos dejado de luchar. Que empezamos a finales de 2017, que mantuvimos un movimiento todo 2018 y que seguimos hasta 2019. Con imágenes de Josué Guzmán para Puntual informó Evangelina Rosales.